Muy bien, hemos superado la primera base para ir a la segunda base y nuestro camino hacia un home run. Recibimos su acuerdo sin cargo. Bien hecho. Ahora necesitaremos sus credenciales de Karma Credit. Puede enviarlas por correo electrónico a julien en feslegalgroup.com. La N en realidad significa Nitskin. Sí, hay una relación. He estado casado con esta agradable dama durante más de 30 años. Si pudiera obtener sus credenciales de Karma Credit, ella extraerá sus informes de crédito y comenzaremos a profundizar en su informe de crédito. Y con suerte, encontraremos algo bueno y jugoso. Así mejoraremos aún más su informe de crédito y aumentaremos su puntaje. Estoy deseando recibirlos. Si tiene alguna pregunta, llámenos o envíenos un correo electrónico. Su persona de contacto ahora es Julie, en feslegalgroup.com. Su información de contacto está a continuación. Gracias. 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 Gracias.